Agenda cultural del lunes 8 al domingo 14 de octubre. Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura invita a la plática sobre la muerte niña petrificada por Enrique García Blanco a las 12 horas. Con transmisión en vivo por Facebook, Dirección del Patrimonio Cultural. Cómo gestionar la diversidad sexual desde el arte. Charra impartida por José Manuel Alvarado. Museo de Arte Contemporáneo, 19.30 horas. Entrada libre. Primer Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas 2018. Museo Leonora Carrington San Luis, jueves 11 y viernes 12. Más información en leonoracarringtonmuseo.org. Copo limitado. Séptimo Encuentro Fronteras en Tránsito. Presenta del 11 al 14 de octubre a las 20 horas. Ojalá esto no fuera un simulacro. El Árbol de Neuronas de San Luis Potosí. Informes y costos al 1-29-9273. La Guarida del Coyote, Comfort 1005, Colonia Alamitos. Viernes 12. Ikea, Rapa Nui y las Islas del Pacífico. Exposición temporal. Piezas etnográficas del Museo de las Culturas del Mundo e ilustraciones del Dr. Jorge Alderete. Sala 5, Bóvedas del Museo Regional Potosí. Sábado 13. Museo del Ferrocarril Jesús García Corona invita al primer festival de la paella. Jazz, vino, paella, artesanías, bibliotecas, talleres. Ambiente totalmente familiar. Inicia en punto de las 12 horas. Costo 100 pesos. Del 12 al 28 de octubre Festival Internacional San Luis. Primer fin de semana. Viernes 12. En Plaza de los Fundadores a las 20 horas. The Dance Works de la India. Sábado 13. En Plaza de los Fundadores a las 20 horas. Pink Floyd Sinfónico. Domingo 14. En el Teatro Polivalente a las 19 horas. Malavika Sarukai de la India. Decimoctavo Festival de San Luis. La Alegría del Mundo. Para mayor información, recuerda consultar la página de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Los invitamos a seguirnos por Facebook y Twitter. Informo para usted, Karen González.